Lo siguiente, indigna y claro, porque se trata de un profesor, ¿no? Que uno esperaría que sea la persona que salvaguarde la integridad de las estudiantes. Pero este hombre fue captado pidiéndole besos a un escolar para probarla en su curso. Esto ocurrió en Cajamarca. Las autoridades del sector viajarán para investigar este nuevo caso de acoso a menores. Aprovecha su condición de docente para seducir y chantajear a sus estudiantes menores de edad. ¿Qué quiero preguntar? ¿Lo vas a hacer? ¿Lo vas a dar los tres besos? Sí, aunque usted no lo crea, esta es la voz de un profesor de la institución educativa 7 de junio, ubicado en el centro poblado Santa Catalina, en la provincia de Contumasá, en Cajamarca. Este sujeto, identificado como César Augusto Aldave Torres, es docente de educación secundaria y fue grabado por una de sus alumnas mientras le pedía cumplir una apuesta, en la que el supuesto premio era un beso en la boca. ¿Sí hice una apuesta? ¿Tú? Yo gané. ¿Qué gané? Dos meses. Yo te pregunto, ¿vas a pagar? El modus operandi de este acosador es hacer apuestas con las escolares para luego cobrarles y a cambio de esto subirles la nota del curso que dicta. Una cosa que tú lo puedes ver de una manera muy distinta. Yo no quiero tu cuerpo, yo solamente quiero tus labios. Incluso en un fragmento de este perturbador audio que fue adjuntado a la denuncia, se escucha como la menor se niega a su pedido y este intenta persuadirla. No, 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 no voy a estar nada. Me asusto. ¿Sabes qué quería? ¿Qué? Que se hacía tu respuesta y eso me hace que me gustes más. Desde la región educativa de Cajamarca se anunció que una comisión viajará hasta el lugar para hacer la investigación. Hoy también ha viajado la comisión de la DRE Cajamarca a la UGEL de Cotumasa para hacer las coordinaciones y seguir el debido proceso a este docente que ha incurrido en este delito. Se han dado las precisiones a la UGEL que a la señorita se le brinde el soporte socioemocional con un psicólogo. Ante las amenazas del docente, quien se jacta de ser abogado y poder salir librado de cualquier acusación, la familia del escolar presentó la denuncia ante la fiscalía, con la espera de que este depravado no vuelva a acosar a un estudiante.